Buenas, mi nombre es María Angélica Zamora Espinosa y les vengo a presentar este proyecto que se titula Diseño de una metodología para el maestría ambiental eficiente de yunitrato en aguas superficiales de una finca bananera en el Caribe costarricense. El cultivo de banano es una actividad muy importante en Costa Rica, representa un 2% del Producto Interno Bruto Nacional y un 43% del Producto Interno Bruto Agrícola. En el cultivo de banano se utiliza una carga importante de agroquímicos aproximadamente de 2 a 3 toneladas por hectárea al año con el fin de que la actividad sea productiva y por supuesto rentable. El ión nitrato es absorbido por las plantas y se puede perder por procesos de elixiración y escorrecía superficial debido a su movilidad. Es necesario mantener identificadas y monitoreadas las zonas con mayor riesgo de acumular ión nitrato y con esto y para esto se pueden utilizar las herramientas de agricultura de precisión y los sistemas de información geográfica. Este proyecto desarrolló una metodología para identificar los niveles de ión nitrato en aguas superficiales en una finca bananera perteneciente a la Corporación Bananera Nacional. Primero que todo, se inició con el desarrollo de un modelo geoespacial, tomando en cuenta variables geomorfológicas como la pendiente, el factor de longitud de la pendiente, el índice de rugosidad del terreno, el índice topográfico de humedad y la acumulación de flujos. Posteriormente se realizó una validación por medio de un muestrado ambiental y el modelo geoespacial permitió identificar estas zonas con tendencia a concentrar áreas de mayor humedad y por ende concentración de nitrato. Posteriormente se realizó un modelo lineal generalizado con el fin de optimizar este modelo. Se obtuvo que el modelo geoespacial o el modelo geoespacial indicó que en las zonas de la plantación hay una menor probabilidad de concentrar humedad. Por otra parte, este modelo sugirió que es más probable que se presente una concentración de ión nitrato mayor en los drenajes tanto secundarios como terciarios. Sin embargo, el muestreo de ión nitrato indicó que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas áreas. Además, la metodología sugiere que el mejor modelo lineal generalizado corresponde a los valores de pendiente y índice topográfico de humedad, es decir, la concentración de ión nitrato obtenida en la zona de estudio se ve influenciada por estas dos variables. Por último, se concluye que se pueden tomar muestras de agua superficial tanto en los puntos de muestra ubicados a la entrada de los canales terciarios, es decir, donde hay mayor probabilidad de concentrar humedad debido a la facilidad en la ubicación de estos. Por último, según el modelo lineal generalizado, se puede replicar esta metodología realizando el modelo geoespacial con la variable de pendiente e índice topográfico de humedad, ya que evidenciaron relación con la concentración de ión nitrato obtenida en el muestreo. Por último, quiero agradecer a la Corporación Manalera Nacional por todos los recursos, al Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental y a la Escuela de Biosistemas. Gracias. Gracias. Gracias.